Después de nuestro paso por Zabaletas en el municipio de Buenaventura, seguimos hacia Aguaclara continuando por la antigua vía Buenaventura-Cali. Recordemos que para tomar esta vía inicialmente llegamos a Buenaventura y después del éxito tomamos el primer giro a la izquierda, de donde también sale transporte público o jeeps hacia Aguaclara. A partir de Zabaletas el camino se torna un poco más agreste, sin embargo es posible transitar con precaución en un automóvil. Durante gran parte del recorrido podremos apreciar el río en Chicayá a un costado de la vía, al igual que otros ríos, y también pasaremos por varias veredas. Y después de aproximadamente dos horas desde Zabaletas llegamos en la noche a Aguaclara, para el día siguiente continuar con nuestra aventura. Amanece, noche amanece, que ya tengo frío, noche amanece. Cuando el campesino deja su oído, en la madrugada en medio del frío, lo coge la noche y el regreso al nido, hay una tormenta en medio camino. Ya estamos en Aguaclara, salimos desde temprano para aprovechar el día al máximo, aquí hay demasiado para hacer, entonces ahí arrancamos. Aguaclara es bañada por un río del mismo nombre, de aguas cristalinas, el cual se une al río en Chicayá. Es un lugar con un ambiente cálido, las personas son muy alegres y amables. El sitio cuenta con tiendas y restaurantes, en donde se ofrece comida y bebidas típicas del pacífico, como otros alimentos. También sitios de hospedaje o para acampar bajo techo. Y nos fuimos a conocer el río. Una de las cosas que podemos hacer en Aguaclara es saltar al río desde el puente y sentir un poco de adrenalina. Lo que vamos a hacer es tomar unos kayaks y vamos a ir arriba a otro río que se llama Aguaclarita. El lugar cuenta con sitios en donde se pueden alquilar kayaks o neumáticos para subir y bajar por el río. También hay personas que ofrecen servicio de guianza y acompañamiento. Subir por el río Aguaclara y Aguaclarita son de los planes que debemos hacer estando aquí. En el trayecto podemos hacer paradas, en donde tendremos la posibilidad de apreciar y disfrutar de los hermosos charcos o piscinas naturales. La selva tropical y el agua cristalina nos brindan este increíble espectáculo. Continuando hacia arriba, por el río Aguaclara nos encontraremos con una bifurcación y por el lado derecho tomaremos el río Aguaclarita. Aguaclarita es un río más tranquilo, rodeado por un cañón y selva tropical. Bueno pues si ya en Aguaclarita ustedes deciden hasta donde van, pueden seguir subiendo contra corriente. Y la verdad es que es un lugar bellísimo, bellísimo. Y para el regreso simplemente nos dejamos llevar por el río y disfrutar de este maravilloso lugar. Sin duda, un espectáculo de la naturaleza y de los sitios más bonitos para visitar en el Valle del Cauca. Recordemos que el cuidado de estos lugares depende de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!